A mirando sus bellezas por la región del país, en barbacoas tenemos las playas del Telenví. El río de Telenví, con su esplendor y mesura, con sus aguas cristalinas, se despliega su hermosura. Y al mirar sus maravillas, rebosando su firmeza, fue así por naturaleza, óptima en su fineza, para que todos quedemos admirando sus bellezas. ¡Qué bonito es recorrer las aguas de este río y a mirar sus maravillas en todo su recorrido! De lejas tierras han venido a hospedajearse aquí y se han llevado la sorpresa del río Telenví, que fue dotado en riqueza en toda la región del país. Amirables son sus playas, míralas con atención, que de sí se han formado sitios de recreación. Míralas con precaución y aprécialas con esmero. Son recreación de este pueblo para los sitios venideros. ¡Qué belleza, qué hermosura lo que en barbacoas tenemos! ¡Qué preciosas son sus aguas de verdoseado color y sus playas encantadoras para el pueblo un primor! Pues no las contaminemos, conservémoslas hasta el fin y que reine la cultura para el pueblo convivir, porque las recreaciones de barbacoas son las playas del Telenví. Muchas gracias. 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 Gracias.